hasta ahora lo que hemos hecho es directamente código máquina, o sea yo abro el WinAPE que aquí seguramente se verá chiquitito, como lo probamos la semana pasada se ve bastante chiquitín pero bueno, tampoco es muy relevante el que se vea más grande o más pequeño ahora mismo sino que esta parte del WinAPE que es el depurador ya la conocéis, aunque no se vea, se vea pequeño no me importa, sabéis que vosotros os venís aquí, os vais a la posición 4000 por eso que no hace falta que se vea mucho y aquí escribís directamente a mano en la memoria es lo que hemos hecho en el curso de código máquina esto es como si tuviéramos la máquina real delante y nosotros la tuviéramos pinchada en la RAM y tuviéramos desde fuera algo que nos permitiera modificar la RAM es lo que estamos haciendo aquí, modificar la RAM a mano venimos a 4000, el clásico programa, 4000 y pongo 3e, 8, 8, 8, 32, 0, 0, 0, 0, 18, fe pongo el PC en 4000, nuestro clásico programa ¿vale? y f9, ejecuto y ahí en chiquitín está mi píxel ¿vale? básicamente píxel de color rojo hasta aquí, dominadísimo ¿no? esto lo hemos hecho todos muy bien, pero es que la realidad no funciona así quiero decir nosotros cuando nos dan un juego no nos dan una hoja con un montón de líneas de código máquina y nos vamos a nuestro ordenador y lo escribimos en RAM para poder jugar ¿no? esto no lo hacemos sino que lo que ocurre es que cargamos cargar es básicamente leer de disco y poner en RAM es lo mismo que acabo de hacer yo a mano pero hecho de forma automática por un programa que un programa ejecuta y al ejecutar lee y copia a la RAM y cuando termina de copiar en RAM lo que hace es hacer un jump a una posición eso es cargar simplemente y nosotros queremos que nuestros juegos carguen lo tienen que cargar de algún sitio quiero decir no hemos aprendido todavía a cómo podemos crear algo físico fichero que la máquina pueda leer y acordaos que os dije que estas máquinas no tienen como nuestras máquinas modernas un disco duro sino que se les mete una caseta eso significa que lo que nosotros queramos cargar en la máquina real tiene que estar en una caseta y la máquina real tiene que leer de esa caseta y copiar a RAM y luego saltar así que nosotros cuando queramos ahora crear un juego lo que tenemos que crear es un fichero no tenemos que escribirlo en RAM ¿vale? primera parte para poder crear un fichero ¿cómo podría yo con esto que hemos hecho hasta ahora ¿cómo podría yo crear un fichero para meter el mismo programa? ¿vale? el programa que hemos hecho todo el tiempo el programa de pintar un píxel ¿cómo lo creo en un fichero para luego cargarlo en el Winnet? ¿qué haríais? ¿qué es lo primero que se os ocurre? ¿se os ocurre algo? yo por ejemplo lo he hecho parando el programa para que te salga algo del depurador y ponen las instrucciones y te sale una opción de de guardar como un brote notas y te guarda el código binario ¿vale? tú lo que has hecho entonces es guardar un snapshot ¿no? ¿vale? pero eso un snapshot en este caso es porque tienes un emulador ¿vale? y el emulador te permite guardar toda la RAM y el estado de los registros en un fichero y luego lo restaura y continúa por donde iba que es lo mismo que hacemos cuando hibernamos la máquina es guardar un snapshot y luego volver a restaurarlo por ahí Roberto dice mkproject-a nombre de programa no eso es crear un proyecto de cpctlera yo todavía ni siquiera estoy hablando de cpctlera estoy hablando de mucho antes quiero dejar de escribir directamente en RAM y crear un fichero que luego yo pueda cargar en la RAM ¿qué tipo de fichero puedo crear para luego meterlo en RAM? ¿qué quiero guardar en ese fichero? ¿qué guardaríais? si queréis guardar un binario dice Carlos pues eso es un binario si es que yo quiero guardar un byte otro byte otro byte y un byte que es 3e un byte que es 88 es un binario ¿vale? ¿cómo creo un fichero binario? ¿cómo crearíais un fichero binario? ¿él? sí pero y si no tengo ninguna memoria ¿cómo creo un fichero binario? quiero crear sí no tengo la varita tendría que compilarlo ¿no sabéis crear un fichero binario sin compilar? por ahí Nicolai dice que con un editor hexadecimal por ejemplo bueno yo la forma más fácil de crear un fichero que a mí se me ocurre es hacer así ya está ya he creado un fichero es binario porque le he puesto punto bin podría no ser binario igualmente lo mismo da pero bueno el caso es que ahora mismo tiene 0 bytes o sea que da igual de lo que sea puede ser binario o puede ser clingon da igual quiero decir tiene 0 bytes ¿vale? he creado un fichero ahora eso sí quiero meter binario en ese fichero quiero que sea un fichero binario entonces para meter binario lo lógico es que tengo que escribir cosas byte a byte en el fichero entonces me interesa un editor hexadecimal no sé si tengo aquí instalado no no tengo instalado pero lo puedo instalar en un momento vamos a ponerlo y así pues no hay no hay nada ahora mismo en el fichero voy a hacer zoom en principio el editor hexadecimal muestra la dirección de memoria ¿vale? en un lado aquí se supone que está mostrando el hexadecimal claro el fichero está vacío no hay nada y ahí mostraría en todo caso el ASCI porque normalmente se suele poner el editor hexadecimal con lo que contiene en ASCI al lado porque solemos meter también ASCI en los ficheros y esas cosas se ven entonces yo ahora puedo escribir y como veis estoy escribiendo en la parte del ASCI y entonces él me pone aquí en este lado en hexadecimal los valores del 3 y el 2 que he puesto en ASCI pero si yo quiero poner hexadecimal me pongo aquí entonces pongo 3e 8 8 32 0 0 c 0 18 f que lo estoy guardando en un editor hexadecimal y entonces esto lo puedo guardar puedo hacer control s y ya está guardado ¿vale? y ahora veréis que game bin tiene 7 bytes ¿cómo puedo yo comprobar que efectivamente lo que hay en el game bin ha guardado lo que yo quiero? bueno tengo una utilidad de línea de comandos ¿vale? exdump y con esto sí que puedo mostrar el contenido ¿vale? que como veis si lo hago así me saca el contenido en hexadecimal ya veo que tengo esos bytes directamente que son lo que yo quiero aquí en este lado veréis lo que os decía esto es el ASCI que lo está poniendo aquí lo que pasa es que no me cabe en la pantalla porque la tengo muy agrandada ya tengo el fichero binario ya puedo programar con un editor esa decimal no tengo por qué estar en el WinApe esto me permitirá hacer cosas como copypaste muy útiles salvar bueno ya es una ganancia hemos empezado pero ya tenemos un binario creado claro ahora el binario si lo quiero cargar ¿vale? tengo que hacer algo igual no del todo cómodo ¿vale? pero lo vamos a ver algo igual no del todo cómodo para cargar este binario es que yo cuando ya lo tengo programado esto no se sigue haciendo el suyo me tengo que venir aquí y tengo que irme a la posición de memoria donde quiero meterlo pues hombre voy a 4000 como siempre ¿vale? aunque no se vea no os preocupéis que voy a la posición 4000 y cuando estoy en la posición 4000 ahí quiero meter mi binario y entonces con el WinApe lo hago botón derecho y hacer un load que pone aquí y entonces ya puedo ir a la carpeta que está por aquí ¿vale? y cargo el game bin y al cargar el binario me pone ahí el 3E8832 claro la dirección de memoria donde se carga el binario la he tenido que elegir yo a mano he tenido que ir a la memoria y decir aquí y ahora para poder ejecutarlo me tengo que ir aquí y decirle al PC como siempre es ponte en la 4000 para ejecutar ¿vale? así que tengo que ponerme aquí y poner 4000 vale hemos ganado algo ¿no? pero pero igual no ¿vale? se ejecuta ya tenemos el pixel y ahora hemos programado en binario pero en un fichero y ya tenemos ese pero todavía no es esto lo que queríamos ¿no? quiero decir esto mejora un poquito lo anterior y ahora podemos guardar ficheros podemos hacer cosas tal pero todavía necesitamos más pero bueno eso sí ahora si queremos analizar cosas pues ya es más cómodo que estar mirando la memoria del WinAPE y tal podemos usar otras herramientas más potentes eso sí no queremos esto queremos algo un poco más avanzado queremos seguir pegados a la máquina pero con capacidades eh siguiente cosa todavía no he cargado de verdad el juego lo he metido yo a mano en la RAM esto es un hack quiero decir yo con un fichero binario no llego y lo meto a mano en la RAM sino que la máquina tiene que cargar y además lo visteis la semana pasada que yo llegaba metía un juego y ponía RUN os acordáis ¿no? RUN en realidad es una orden que lo que hace es saltar a un programa que está en la ROM hay un programa que está en la ROM cuyo cometido es encender la cinta de cassette y empezar a leer de la cinta de cassette el audio transformarlo en datos y esos datos si están en el formato que él entiende meterlos en la RAM eso es lo que hace RUN es un programa lee de la cinta mete en RAM pero para poder hacer eso ya habéis visto que necesita más cosas que el binario con solo el binario él no sabría dónde ponerlo en la RAM lo podría poner en cualquier sitio no tiene sentido mi programa tiene que ir en 4000 ¿vale? lo he diseñado para que sea en 4000 no lo puede poner en cualquier sitio pero es que además una vez lo haya cargado en la RAM tampoco sabe dónde tiene que ejecutar porque yo puedo hacer un programa que tenga un montón de cosas y no tiene por qué estar al principio el main o sea mi main podría estar más adelante y al principio haber datos esos dos datos de dónde cargas el programa y dónde empieza la ejecución son necesarios que estén disponibles por tanto cuando yo meto un fichero en una cassette además de eso también le voy a poner un nombre porque yo querré cuando me pongo pongo RUN ya visteis que la semana pasada ponía lo adding Prince porque estoy cargando Prince of Persia ¿cómo sabe que se llama Prince? en el binario no pone nada ¿vale? el binario como habéis visto no es más que todos los bytes que yo quiero en RAM seguidos eso es el binario no tiene ninguna otra cosa entonces ¿qué tengo que hacer? lo que se hace habitualmente es construir un fichero que lleva una cabecera con los datos de dónde quiero que lo cargues dónde empieza la ejecución cómo se llama este fichero y luego vienen los datos en crudo del binario ¿vale? esa cabecera en Amstrad se llama cabecera Amst2 porque es del sistema operativo de Amstrad es lo que le dice al sistema oye lo que viene a continuación es este fichero con estos datos con esto tal y eso se tiene que guardar en cinta todo ese proceso hay que hacerlo pues ahora para guardar en cinta el binario que yo tengo tendría que ponerle la cabecera Amst2 y meterlo en un fichero que emula una cinta que las cintas por cierto lo que contienen es audio es decir los datos cuando metéis una cinta se oye como un modem porque están codificados en audio pulsos altos y bajos de audio que representan unos y ceros ¿vale? básicamente entonces yo ahora quiero llegar a ese punto ¿cómo meto esto en cinta? hay una utilidad en cpc telera ¿vale? que es la utilidad cpc tu cdt ¿vale? esta utilidad yo voy a hacerme un alias para poder ejecutarlo cómodamente si yo pongo esto me sale la ayuda y este cpc tu cdt lo que nos permite es crear un fichero de cinta cdt a partir de ficheros que nosotros queramos como por ejemplo el binario que acabo de crear y esto lo que vamos a hacer es efectivamente meter nuestro binario con su cabecera en una cinta para que esa cinta se pueda mandar al emulador y el programa run lo lea lo ponga en ramp lo que he hecho yo a mano lo haga automáticamente ¿vale? entonces esto si veis aquí con los parámetros cpc tu cdt yo obtengo menos r para poner el nombre de fichero para que cuando esté cargando pues salga lo adding tal cosa que eso va en la cabecera y entonces esto lo llamamos my game por ejemplo my game my lucky game que queda muy guay ¿vale? y ahora le tengo que decir las dos cosas esenciales donde quiero que lo cargos en memoria y donde empieza la ejecución ¿vale? menos l que es de load 4000 menos x 4000 ¿vale? el fichero que voy a meter game.bin y el fichero que sale game.cdt ¿vale? tal cual le doy y este programita ahora veréis que me ha generado un game.cdt que pasamos de tener 7 bytes a 577 ¿por qué? porque eso guarda aparte de la cabecera toda la información de la cinta de hecho si lo edito si lo edito así no se ve nada ¿vale? lo voy a voy a hacer un xdump y así lo vemos ¿vale? veréis que el cdt pues tiene un montón de información al principio veis que pone zx tape y tal ahí veis el fichero veis el my lucky game ¿vale? lo veis ahí en ASCII está metido aquí en esto que es la cabecera y más abajo veréis una cosa que seguramente vais a identificar aquí ¿vale? esto seguramente lo identificáis este es nuestro programa ¿vale? empieza aquí lo que hay adelante pues toda la información de la cabecera y de esas cosas que hemos añadido ¿vale? entonces ahora que ya tengo un cdt ese cdt es como la cinta que meto en el emulador y como ya sabéis para ejecutar un cdt se lo tenemos que pasar a rvm le digo menos a c y ya me coge el cdt que hay aquí game cdt ya lo está ejecutando ¿vale? y ahora veréis que carga veis el my lucky game y cuando carga ahí veis el pixel ¿vale? ahora sí tenemos el proceso entero hemos creado un fichero binario con ese fichero binario hemos creado una imagen de cinta y esa imagen de cinta ya la podemos cargar en el emulador como si fuera una cinta y si quisiéramos cargarla en la máquina real también podríamos porque ese cdt podemos convertirlo a un WAF a audio y directamente ese audio lo podemos meter en la cassette que va en la máquina real de modo que nuestro programa así ya lo podemos ahora sí ejecutar en la máquina real ¿vale? ya tenemos el proceso que nos faltaba porque hasta ahora estábamos haciendo trampa no sé si íbamos a la RAM y decíamos esto lo cambio yo es mi RAM yo hago con ella lo que quiero claro pero porque tienes un emulador en la máquina real esto no se puede hacer bien hasta aquí alguna duda alguna cosa en el chat tenéis alguna dudilla alguna cosilla algo que que no ¿vale? ya habéis visto además que para que pueda cargar tiene que estar en un formato concreto es decir tenemos que tener un tipo de cabecera el audio habrá que generarlo de una manera concreta porque eso es lo que entiende el programa RUN lo que le damos es los datos en el formato que RUN entiende ni más ni menos ¿vale? no veo que tengáis dudas vale un detalle lo que yo te decía antes no era el snapshot sino que en el depurador igual que has cargado el archivo binario si cojas instrucciones que quieras si le das a save también puedes crear el archivo binario si claro evidentemente de ahí puedes eso era lo que yo había hecho si claro evidentemente de ahí puedes hacer un correcto puedes desde el win-aid puedes hacer save igual que hemos hecho el load puedes hacer las dos cosas eso sin problema sigue siendo trampa quiero decir que eso no lo puedes hacer en el ordenador real ¿vale? que por eso decía que nosotros lo podemos hacer pero sigue siendo trampa y además aunque nos ahorra algo de trabajo tampoco es para tanto ¿vale? todavía tenemos un pequeño camino que recorrer ¿vale? bien hasta aquí todo bien ahora la siguiente parte ¿no estáis un poco hartos del código máquina? a ver con sinceridad ¿quién está ya como si yo con el chat hay gritillos ¿vale? quiero decir alguien podría decir yo es que ya tío ya estoy harto de escribir números en esa decimal ¿no? mola más cuando pongo void mine void y esto ya lo empecé a desear de menos ¿no? lo enpecé a desear de menos lo enpecé a desear de menos